Y fijaos un detalle sin o con importancia dependiendo de con la lupa que se mire. Resulta que no solo Kylian Mbappé se había comprometido con el Real Madrid, sino que un señor llamado Luis Campos, que hoy dirige desde la parcela deportiva al PSG, o por lo menos junto con Antero Enrique, dejadme que os diga que también tenía un acuerdo con el Real Madrid y por supuesto, al igual que su esbirro, que su pupilo Kylian Mbappé, también intentó dejar tirado al Real Madrid. Sin embargo, por lo menos tuvo la elegancia, la educación y la galantería de llamar a Florentino para preguntarle qué le parecía el asunto, precisamente porque ya habían llegado a un acuerdo. Esto se puede interpretar de mil maneras. Para mí es prácticamente la misma traición, pero con edulcorante. Es decir, que Luis Campos, probablemente por la edad que le pilla, siempre habrá tenido más en cuenta que Kylian Mbappé la parte personal del asunto, puesto que si tú ya das una palabra, no la debes romper. Entonces, estaría bastante feo, pero en cualquier caso, por lo menos tuvo ese detalle. Y como veis, al final, Florentino Pérez, que en teoría no pinta nada en el PSG, pues que sepáis que Luis Campos está en el PSG gracias a Florentino, que obviamente Florentino tampoco le iba a atar con una cuerda ni con una correa a Madrid. Pero claro, ya que te preguntan la opinión o qué opina al respecto o cuál es el permiso, pues efectivamente, según dice Mario Cortagalente, Atlético, se lo dio. Pero Florentino no tuvo problema y finalmente le dio permiso para marchar al PSG. Así que que sepan en el PSG que si hoy tienen a ese director deportivo, por cierto, muy, muy discutido, es gracias a que Florentino lo permitió. Como veis, Florentino sigue teniendo la misma influencia incluso sobre equipos árabes o cataríes. En este caso no es lo mismo, pero bueno, más o menos del mundo árabe. Para que veáis la diferencia que hay entre la galantería y la nobleza del Real Madrid y por supuesto a los aventureros piratas del PSG porque desde luego estoy seguro que ellos no hubieran hecho nada igual en su vida porque no tendrán jamás ni la historia ni la grandeza de nuestro club. Pero bueno, Luis Campos, por lo menos que sepáis, que siguen el PSG gracias a Florentino.